Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y esto es el blog del maratón de lectura de las chicas Gilmore. Bueno, el maratón de lectura de las chicas Gilmore, os voy a dejar aquí los enlaces en la cajita de descripción. Dura en realidad del 15 al 22 de noviembre, pero yo lo voy a empezar hoy día 14, porque bueno, así tengo un día extra y de todas formas no va a venir nadie a mi casa para comprobar si empieza un día antes o no. Tampoco sé si voy a poder leer mucho hoy, la verdad, porque ya es casi la hora de comer y en el resto del día no sé si tendré mucho tiempo para leer, pero bueno, lo voy a empezar hoy y ya está, porque no tiene sentido empezar a leer una cosa hoy y mañana cortarla para empezar con lo del maratón. Así que nada, en primer lugar os voy a decir las cosas que voy a estar leyendo esta semana o que intento leer. Para el maratón han preparado tanto un bingo como unas premisas que hay que cumplir. Yo me he basado en las premisas para hacer mi lista de lecturas, porque bueno, el bingo pues voy a intentar rellenar las casillas que pueda y las que no, no. Esto no va a ser como lo del Dewey, que las quise rellenar todas. Y bueno, las premisas también voy un poco a ciegas, porque hay algunas que creo que no puedes saber si contienen lo que dicen hasta que lees el libro. Y lo mismo pasa con el bingo, por ejemplo, dice, pues que un personaje beba café, pues es que yo no sé si en el libro va a haber alguien que beba café o no. Así que bueno, voy un poco intuyendo lo que puede ir el libro para rellenar la casilla, espero que me valga y si no, pues nada, se ha intentado. Son siete premisas, de esas siete premisas, seis son para hacer con libros y una que no. La que no es cocinar un dulce de otoño, yo no sé qué voy a cocinar, pero sí que me gusta la repostería y lo haré el fin de semana que viene. Y luego hay otras seis premisas que sí que ya son sobre libros. Yo estas seis premisas las quiero cumplir con cuatro libros, a ver si me da para ello. En primer lugar está la premisa de que el libro esté ambientado en un pueblo pequeño y yo creo que los libros que devoraron mi padre de Afonso Cruz está ambientado en un pueblo pequeño portugués, así que espero que sea así y poder cumplirlo. Este libro tiene 134 páginas, es muy cortito y tiene la letra grandita, así que yo creo que se va a poder leer bien. En segundo lugar, para la premisa de un libro ambientado en el otoño o en el invierno, voy a leer La caída de Gondolin de Tolkien, porque este libro se ambienta en el invierno. Yo tenía la idea porque a mí me inspira bastante al invierno esta cubierta, así que me puse a investigar un poquito y sí, aparte es que suena eso, la caída de una ciudad que pase en invierno tiene todo el sentido del mundo para mí y sí que pasa en invierno, así que esta sí que la voy a cumplir. Después, hay dos casillas que quiero cumplir con este libro, que es Locos ricos y asiáticos, de Kevin Kwan, que es la de que el autor sea asiático o que tenga representación asiática. Y otra que no sé si se cumple o no, que es que, bueno, que me imagino que sí, que es que contenga una relación madre-hija. Yo creo que esto es algo de una familia, así que me imagino que aquí una relación madre-hija habrá. Bueno, si notáis un cambio de plano es porque se me acabó la batería, pensé que me llegaba, pero no, así que la he tenido que cambiar. Y bueno, estaba diciendo que este libro tiene... A ver, lo tengo aquí apuntado mejor. Estaba diciendo que este libro tiene 552 páginas y no lo he dicho, pero el de la caída de Gondolin tiene 297. Y ahora, como lectura en digital, porque sabéis que me gusta leer en varios formatos, tengo el Juego del Príncipe, creo que es, de C.S. Packard. Es el segundo libro de la saga, de la trilogía, así que me vale para la premisa de leer el siguiente libro en una saga que tengas a medias. Y yo creo que me vale para interés amoroso complicado o, al menos, mi parte desalseante espera que sirva para esa premisa. Así que nada, estos son los cuatro libros que tengo pensado leer. Este tiene 304 páginas. Estos son los cuatro libros que tengo pensado leer para el reto. Después ya digo que hay un bingo también, pero bueno, el bingo lo voy a ir rellenando como pueda y si consigo una línea estupendo. Todas no creo que las pueda conseguir porque, por ejemplo, hay uno que es de escuela privada y creo que nadie va a una escuela privada. O que es una lista de lecturas de Rory Gilmore, que hay una lista en muchísimos sitios y eso os dejo un enlace en la cajita de descripción también a la lista de lecturas y ninguna de estas es. Durante esta semana no voy a estar comentando las lecturas que yo haga fuera de estas cuatro porque, bueno, lo que yo lea para las lecturas conjuntas y eso no lo voy a contar para el reto. Así que tampoco lo voy a contar en el blog porque me parece que no tiene mucho sentido. Bueno, es domingo. Al final, ayer sábado, no empecé el maratón adelantada porque no tuve tiempo para leer nada, nada, nada durante el día y por la noche cuando llegué a la cama, nada, estaba súper cansada. Así que lo he empezado hoy, que realmente es el día que toca. Me he empezado y acabado los libros que devoraron a mi padre de Afonso Cruz. Realmente, a ver, son poquitas páginas, son ciento y pico y es que la letra es muy grande y tiene mucho margen y eso, así que tampoco es un libro muy largo. Es un libro que yo había visto recomendado con cuatro y cinco estrellas por todas partes, así que tenía muchas ganas de leerlo. Y entonces cuando lo vi, porque aparte es que me encanta la cubierta, dije, venga, pues me lo voy a coger para leérmelo porque ya digo que yo pensaba que me iba a encantar y no ha sido así. Y trata sobre un niño cuyo padre desaparece en un libro cuando él todavía no ha ni siquiera nacido. Y entonces él cuando cumple 12 años se dedica a recorrer los libros de su padre que están en el ático, leyendo los libros y leyendo lo que hay más allá de los libros, en los márgenes y en los espacios en blanco de los libros, que me parece muy bonito, y se dedica a ir de un libro a otro buscando a su padre. Pero al final esto se queda más que nada en una historia o bueno, más bien un recorrido muy superficial de la literatura clásica universal, así que bueno, pues me ha decepcionado un poquillo. Es una manera un poco rara de empezar el maratón porque el primer libro no me ha gustado mucho, pero bueno, le he dado tres estrellas y ya está. Así que nada, seguiré con el maratón, eso es que es domingo a la 1 y 10, tampoco tengo nada más que contar, pero bueno, como ahora ya por la tarde no creo yo tampoco que grabe nada ni nada, pues quería decir por lo menos eso. Y bueno, sí que al final tampoco me sirve para lo que yo decía de que a lo mejor este libro valía para la casillita esta, bueno, para el reto de leer un libro situado en un pequeño pueblo, porque no se dice dónde está ambientado, así que tampoco me vale para eso. Sin embargo, sí que me sirve para varias casillas del bingo que me he marcado con este libro, que es que haya un triángulo amoroso, aunque bueno, es un poco light, pero en realidad lo hay. Que el personaje protagonista haga algo peligroso, sí que lo hace, no voy a decir el qué, porque es un libro muy corto y sería destriparoslo. También que es un hijo único, que cocinan o toman algo de pastelería, que se habla de nieve, que tiene menos de 250 páginas, que no menciona los móviles, que es un libro contemporáneo y que beben café. Pues bueno, me he marcado varias casillas del bingo, así que por lo menos me ha valido para eso. Bueno, es lunes por la tarde y me acabo de terminar el segundo libro del maratón, es La caída de Gondolin de Tolkien, este es el último libro que editó Christopher Tolkien antes de fallecer, así que bueno, ya no tendremos más historias nuevas, o nuevas entre comillas, de Tolkien. Y nada, es una edición súper cuidada, como siempre, me ha gustado especialmente que hay diferentes versiones del cuento de La caída de Gondolin, porque Tolkien hizo varias versiones a lo largo de toda su vida, como no, la última la dejó inconclusa, para gran pena de su hijo y de todos nosotros. He descubierto por este libro que Tolkien quería que El Silmarillion y El Señor de los Anillos fueran un solo libro, no sabía eso. La verdad que aunque para él fuera una pena que los editores no le hicieran caso y lo publicaran de manera independiente, para mí sí que es una alegría que se haya publicado de manera independiente, porque creo que son dos libros, o bueno, dos formas de escribir, incluso bastante diferentes, porque sí que en El Señor de los Anillos ves una historia de principio a fin, y sin embargo El Silmarillion se puede tratar más como relatos sueltos, que están todos agrupados sobre la misma mitología del mundo de Tolkien. Pero bueno, eso, me ha gustado un montón, este libro me sirve para tachar la premisa de un libro ambientado en el otoño o en el invierno. Y nada, no he leído nada más, pero llevo dos de cuatro lecturas que tenía previstas hacer durante el maratón, así que muy bien, aunque me quedan los dos más gorditos. Es miércoles, el lunes, después de lo que os conté no leí más, y el martes tampoco leí nada de lo del maratón, así que nada que decir. Y hoy sí, por fin os puedo decir que me he empezado El Juego del Príncipe de C.S. Packard, es el segundo libro de una trilogía. El primero es El Príncipe Cautivo, y bueno, trata sobre un príncipe que debería haberse convertido en rey. No lo hace por la atracción de su hermano, y al contrario, se convierte en esclavo del reino enemigo. Y bueno, ahí vemos todo lo que él tiene que sufrir en el reino vecino, y la relación que empieza a mantener con el príncipe del otro reino. Este es el segundo libro, así que no voy a comentar nada para no hacer spoilers. Sí quiero comentar que es eso, que este libro me lo leo sobre todo para rellenar la casilla de, bueno, del siguiente libro en una saga que hayas empezado, y la de relación tormentosa, una relación amorosa que sea tormentosa, porque espero que avance hacia ese sentido lo de los dos príncipes, los dos reinos enfrentados. De momento, bueno, llevo dos capítulos que son 35 páginas, de 287 según mi Kindle, y bueno, no he leído mucho, así que no os puedo comentar mucho más, aparte, bueno, de que al ser un segundo libro tampoco voy a comentar mucho, pero bueno, sí que es verdad que, claro, ahora que me lo he empezado a leer, pues hay algunos nombres que me falla un poquito la memoria de recordar, los nombres principales sí que me acuerdo, pero algunos de los secundarios no me suenan, pero bueno, supongo que según vaya leyendo, pues ya se mira refrescando la memoria, o bueno, que tampoco son personajes secundarios, tampoco me parece tan importante. Así que nada, a ver qué tal seguimos. Es sábado por la mañana, no me he pasado mucho por aquí, pero es que no tengo mucho más para actualizados, actualizaros, me he dedicado a leer las lecturas conjuntas, así que de lo que es el maratón de las Gilmore, no he avanzado mucho. He seguido leyendo El Juego del Príncipe, estoy en la página 119, son 287, así que estoy bastante segura de que voy a terminar este libro en el fin de semana, a tiempo para el maratón, que acaba mañana, pero todavía no me he empezado el cuarto y último libro que tenía seleccionado para leer, que es Locos, Ricos y Asiáticos, y es bastante tocho, son 537 páginas, pero por aquí será un poquito más, 540 o así, entonces no sé si me va a dar tiempo de leerme las dos cosas, probablemente no, porque no sé qué tiempo voy a tener. Bueno, es domingo, estamos a punto de salir para dar un paseo, porque hoy también hace un día estupendo, pero quería actualizar un poco como me quedé ayer, y bueno, esta mañana también lo que leí, y nada, a ver, de El Juego del Príncipe me quedé anoche en la página 130, son 287, así que me quedaba algo más de 100 páginas, y de este libro, hola, hola, me he quedado también a menos de 100 páginas, en este estoy en la 472, y son... De este le he dado un buen tirón, porque la verdad que me ha enganchado bastante, estoy ahora en la página 472, y son 543, así que de este me queda muy poquito, sí que lo voy a terminar ahora, mira, yo pensé que este me iba a costar más que el otro, porque era más largo, pero la verdad que me he enganchado bastante, y esta mañana le he dado un buen tirón, porque he podido leer bastante rato, así que bueno, eso, yo creo que me los puedo terminar los dos hoy, y ya os iré contando qué tal. Bueno, son las 4 de la tarde, creo que esto se ve muy oscuro, espero que se vea bien, eso, que son las 4 de la tarde, me he terminado Locos, Ricos y Asiáticos, la verdad que me ha gustado un montón, me quedo con un poco de sensación agridulce, porque hay un personaje que me gusta, un secundario, así que no desvelo mucho, que me da un poco de penilla, como acaba su situación, pero creo que hay más libros de esta serie, así que igual es que dejan un poco la puerta abierta, de qué va a pasar con este personaje, en otros libros, me ha gustado mucho, por eso tengo que decir que me llama la atención que otra vez aquí se habla de Jane Eyre, es un libro que sale en muchísimos otros libros, me estoy dando cuenta últimamente de que no hago más que verlo nombrar, y algo que no me ha gustado, no tiene nada que ver con el libro, sino con la traducción, y es que el traductor no parece conocer la diferencia entre conciencia y conciencia, es un error recurrente a lo largo de la traducción, en 3 o 4 ocasiones, se comete ese error, y me chirría un montón cada vez que lo veo, pero bueno, eso que me ha gustado mucho, entonces, con este libro, marco la casilla de la relación madre-hija, y la de autor o personaje asiático, con representación asiática, además también he cumplido ya la casilla de hornear un postre, y ver un capítulo de las chicas Gilmore, y además he completado pues una línea del bingo, que era como mi reto, porque yo sabía que todas las casillas no las iba a marcar, pero al menos una línea si que la quería conseguir, así que nada, eso muy bien, ahora voy a aprovechar otro ratito más para leer, porque está todo el mundo aquí echando la siesta, menos Noah que está viendo por decimocuarta vez, una película, la misma, en Netflix, y entonces eso, me voy a tomar un café, y voy a seguir leyendo, para ver si me termino el juego del príncipe, bueno, son las, no sé, porque no llevo reloj, debe ser algo así como las 6 de la tarde, acabo de terminar el juego del príncipe, así que bueno, estoy muy contenta, porque en este maratón he conseguido leer los cuatro libros, que tenía pensado leer, este último me sirve para la premisa de interés amoroso complicado, y leer el siguiente libro de una saga que no acabaste, es el segundo libro de una trilogía, me queda el tercero, y realmente con este final estoy deseando coger el tercero y leérmelo, me falta una de las 7 premisas que había, que es la de ambientar un pueblo pequeño, estaba pensada conseguirla con el libro de, los libros que devoraba mi padre, y es que no se dice donde está ambientado el libro, no queda muy claro, por lo que dice, sí que podría ser un pueblo pequeño, pero no estoy del todo segura, así que no lo voy a marcar, voy a dejar esa casilla como no conseguida, pero estoy muy contenta con el resto de cosas, porque bueno, he conseguido bastantes, bastantes casillitas del bingo, y he marcado eso, pues 6 de las 7 de las premisas, así que estoy contenta, porque además eso, he leído todos los libros que quería, y me han gustado todos bastante, sobre todo estos dos últimos, el de locos ricos y asiáticos, y el de juego del príncipe, bueno, el de la caída de gondolin, también me ha gustado mucho, el único que ha sido un poco de excepción, fue el de los libros que he probado mi padre, pero bueno, en general, estoy bastante contenta con el maratón, y nada, voy a dejar aquí el vídeo, voy a editarlo, para poder subirlo mañana, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.